En diciembre nació la cooperativa de Bambú de la región Brunca que agremia a unos 45 productores de Pérez Celedón, Río Claro y Buenos Aires. En la agrupación saben la importancia de tener un plan de trabajo orientado a buscar desarrollo. En Bambucoc proyectan una pequeña industria para procesar el bambú y darle un valor agregado. Estamos haciendo un plan de trabajo y lo primero es hacer un plan estratégico para la cooperativa, tomando como base la actividad de bambú. El norte que llevaremos sería la agroindustria, pero tenemos que elaborar eso, ponerlo en papel. Y luego buscar financiamiento para una primera fase industrial que va a ser a escala pequeña para ir tomando experiencia y conociendo el mercado, los productos, buscando crear necesidades. En primer lugar, lo que buscan es promover la siembra de bambú en diferentes localidades, ya que es la materia prima que requieren para comenzar con la industrialización. Estamos proyectándonos para, en primer lugar, promocionar la cooperativa y sembrar mucho bambú porque necesitamos mucha, mucha materia prima y luego crear la industria. Son dos etapas. Lo primero es sembrar bambú y luego viene la industrialización. En este momento lo principal es motivar a los productores. Eso es una primera etapa que estamos contemplando en nuestro plan de trabajo, es la promoción de la cooperativa y la promoción del cultivo de bambú. En este proceso, la cooperativa cuenta con el apoyo de diversas instituciones. Definitivamente hay varias instituciones de gobierno involucradas, el Ministerio de Agricultura, Mideplan, ahora el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Tecnología. Estamos viendo la posibilidad de que Limas e Inder también se involucren y estamos en un momento muy bonito porque las expectativas con respecto al bambú son muchas y hay mucha gente interesada. Y además, creo yo como convencida de la importancia de este proyecto. Si usted desea más información puede comunicarse al número telefónico 2771 85 69. ¡Suscríbete al canal!